las direcciones territoriales nos sumemos en el marco de la cop 16 que tiene como lema paz con la naturaleza tengamos un espacio un ejercicio de armonización de armonización con el agua de armonización con la naturaleza de armonización con la madre tierra y a este ejercicio se ha sumado la dirección territorial bolívar a ser parte de una reflexión que nos permita agradecer agradecer aquí desde el cerro la canzona un territorio que fue afectado por el conflicto armado la oportunidad que nos da de restablecer las comunidades de la alta montaña y de los montes de maría no ¡Gracias!